Buenos días, quiero comenzar dándole la bienvenida a todos los funcionarios de gobierno y representantes del sector privado que participan en este seminario. Y quiero agradecer muy especialmente a Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta de la República de Colombia, y a los destacados panelistas que hoy nos acompañan. Invertir en la mujer es invertir en la sociedad. A lo largo de mi carrera he visto el efecto transformador de cerrar las brechas que desproporcionalmente afectan a las mujeres microempresarias y he sido testigo del poder de las redes de acompañamiento y apoyo mutuo. En mis responsabilidades pasadas en Citibank, tuve el privilegio de integrar y promover creación de programas, de mentorías y generación de redes de contacto para mujeres en Latinoamérica y en Asia. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y ofrecer algunas reflexiones iniciales en este encuentro que abordará un tema que es una prioridad estratégica para el banco y de gran valor para mí. El fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, las MIPIMES. Lideradas o que son propiedades de mujeres, representa la intercesión de tres áreas prioritarias para el banco, para la reactivación económica y generación de empleo en la región. En América Latina y el Caribe existen más de 27 millones de MIPIMES, de las cuales el 95% son microempresas y generan el 61% de los empleos. Las MIPIMES son el motor de la economía de nuestra región y representan el 99% del total de empresas. Sabemos que los efectos de la pandemia han sido devastadores. En 2020, nuestra región tuvo una contracción del 7.4% en su PIB. El observatorio laboral COVID-19 del Grupo BID señala una pérdida de al menos 30 millones de empleos y la CEPAL estima que el porcentaje de MIPIMES que está en peligro de cerrar superaría el 20%. El panorama para las MIPIMES manejadas por mujeres es aún más complejo. Su participación en cadenas globales de valor es limitada. Su nivel de uso y adopción de tecnología de la información y comunicación es bajo. Enfrentan más posibilidades de cerrar y su acceso a financiamiento es insuficiente. De hecho, la brecha de financiamiento en nuestra región asciende a más de 91 mil millones de dólares. La más grande del mundo. Hoy, como parte del compromiso del Grupo BID con el crecimiento y la internacionalización de las MIPIMES, lideradas o propiedad de mujeres, me complace anunciar el lanzamiento del programa Creciendo Juntas en las Américas, para potenciar a estas empresas a que continúen siendo motores de la reactivación económica y de la generación de empleo en América Latina y el Caribe. El programa le brindará asistencia técnica enfocada, primero, en el desarrollo de capacidades y mejoras productivas para facilitar su inserción en el comercio exterior y en cadenas de valor. Segundo, en el uso y adopción de tecnologías para la transformación y optimización de sus procesos empresariales. Y tercero, en la mejora de la gestión financiera de sus empresas para facilitar el acceso a financiamiento. Adicionalmente, el programa brindará mentoría de expertos en estas temáticas. Se apoyará en Mujeres Conecta Américas, la iniciativa del sector de integración y comercio del BID, que hoy cuenta con más de 125,000 empresarias, pudiendo así lograr un efecto multiplicador en toda la región. Este programa, además, complementa otras iniciativas y líneas de apoyo del Grupo BID, lideradas por BID Lab, el sector social, y por BID Invest, nuestro brazo privado. Y como su nombre lo dice, creciendo juntas en las Américas, implica un esfuerzo colectivo. Por eso, un gran agradecimiento a los socios de nuestro programa que hoy se suman para apoyar a las mujeres empresarias en hacer crecer sus negocios y hacer crecer sus comunidades y las economías con la creación de empleo. Finalmente, gracias a ustedes, mujeres empresarias, por su fortaleza y su tenacidad. Este programa es por y para ustedes. Las invito a que lo aprovechen ingresando a conectamericas.com, pleca mujeres.